Muy bien muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes Y en esta ocasión, así como hice el título de este video, por fin han actualizado el rules Bueno, esto no lo dice el título, no, pero por fin han sacado el nuevo modo de juego, ¿no? Que es carrera mortal, carrera mortal Este es una pasada, pasada de modo, está increíble Obviamente, solo te están dando puntos si quedas en los primeros 9 lugares Si no me equivoco, ayer estuve jugando, salió exactamente ayer la actualización Estábamos pendientes con mi equipo Y joder, que salieron unas partidazas, obviamente está bastante difícil Tienen que agarrarle la onda, trabajar en equipo Y sobre todo armarse bien y armar bien al vehículo Porque es, tienes que meter trampas, tienes que meter a mejorar el vehículo Está increíble este modo, me callo ya un mes Le voy a dejar ahorita, creo que le voy a dejar ahorita el gameplay Porque estoy que, estoy emocionadísimo Yo creo que le voy a viciar bastante Han puesto un modo también de niveles Para que tú veas, no solamente leveleando conforme va tu rango Sino también leveleando un, hay un contador de nivel en la parte superior izquierda Sí, superior izquierda en la cual tú, a medida que tú vas ganando puntos Si no estoy mal, puntos, si vas pasando el nivel te van dando ropa, te van dando oro Te van dando stickers y un montón de vainas ahí, bien todas raras Pero eso le da bastante ganas a que uno siga jugando Uno dice, joder, el nivel 10 tengo que conseguirlo porque están dando tal cosa En el nivel 5 están dando esto, en el nivel 7 están dando aquel Entonces, ahorita, solamente ayer le metí bastante al Rules con mi equipo Y hemos llegado, bueno, yo he llegado al nivel 6 creo, al nivel 6 acostado Al nivel 7 viene la skin de la Thompson Que más adelante la voy a mostrar Está bastante guapa Viene ropa que también están regalando Lásima que están regalando solamente por 7, 3 días Y nada, me callo ya, les dejo el gameplay de fondo Y nos vemos chicos, espero que les guste Igual, dejo el gameplay normal, el normalito un poco editado No ganamos, fue nuestra primera partida, nos va súper mal Pero en las siguientes partidas, un poco de bugs también por parte del juego Un poco de, agarramos algo impresionante Estamos en el aire, volamos y atacamos de arriba Obviamente todo es dependiendo la coordinación del equipo Así que ya me callo, ya van 3 minutos casi de grabación De ahí pura intro, y vamos con la intro y empezamos ya con todo Vale, vale, vale Bueno, hola, hola, ¿me escuchas bien? Estaba presionando un botón aquí para continuar ¿Qué es esta monta? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿La caja qué es? Ah, hay poderes, hay poderes Espérate, espérate, sí, sí, sí Podemos coger poderes, voy a coger un auto, voy a coger Ya, que aparecemos en el auto, ya Bueno, nos fuimos muchachos Vámonos, vámonos, vámonos Voy a coger aquí este, este, este Vamos a ver qué es esto Uy, 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 mira ese lag Ay, ay, qué lagazo, qué lagazo Qué lagazo ¿Viste ese lag? Turbo, 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 esa es turbo, esa es turbo Mira el ping A ver, ¿qué tenemos ahí? Yo me encargo de manejar, yo me encargo de manejar muchachos Muy bien Resorta, resorta Vamos, mira, aquí hay una épica, aquí hay una épica Ya, vamos a ver Nitro Nitro, Nitro Buenísima Ey, esa caja que está allá arriba, ¿qué es? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dele, dele, 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 plomo, dele! Espérate, 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 hay que sobrevivir los... ¡Dele, plomo! ¡Corran, corro, corro! No, porque hay que sobrevivir los 3 segundos Estoy jugando bien Rapea, rapea, rapea Rapea Rapea, rapea la caja esa, mijo! Marica, no tengo balas, no tengo balas LOL Mierda LOL ¿Qué verga? Ese es balas, ese es balas, ese es balas Vamos a bucar vida, loco Ey, estás loquísima esta balas Marica, esto... ¡Dale, plomo, 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 al frente! Esto no son balas, marica, esto no son balas Están cobiéndose un par de... ¿Me explica cómo cambiar? O hasta menos, bechis, apenas... O sea... Yo no he entendido una mierda, madre Vale, vamos a buscar gente, ya Necesito cambiar de arma, no sé cómo No, mamá, menos mataron estos motos Uri, uy, como se estuvo el monte Está, está complicadísimo Uy, lanzagranadas, lanzagranadas, lanzagranadas No, 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 no o no Intente la abrir, este, iniciar otra vez Vamos a morir, tendero ¡Eli está ready, carajo! Ey, disparen a esto ¡Vamos, vamos, vamos! Ya están enrando al lineero Creo que ya ha iniciado más rápido ¡Vamo, vamo, dispárenle, dispárenle! ¡Vamo, vamo, muchachos, vamo, muchachos! Ese es de nosotros, ese es de nosotros ¡Diparen ahí! ¿Qué carro cojo, marica? No hombre, el de adelante lo tenemos ya leed No, 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 no Vamos a dar el mismo feto ya ahorita Vamos a otra vez Vamos, vamos, vamos Ya, 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 ya Vamos, disparanle Se va a morir, se está muriendo, se está muriendo Vamos, vamos, muchachos Mira, ahí que se me voy a dar Un vistazo rápido Mira, va para cambiar Se ha puesto Se recobre cosas del suelo ¿Dónde está? Se puede, se puede llegar En el inventario, huevo WTF Ya, ya va, ya va adelante, va allá adelante Usted, usted Las mismas cosas que usted hace, yo las puede hacer Yo lo que puedo hacer Empezó, 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 muchachos Va, empezó, 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 empezó Se lo hubiera cambiado Pero, lo malo es que yo no puedo disparar Que va ahí Si Yo hubiera dicho que seguro hemos cambiado Solo disparen cuando son cajas, bro ¿Oyeron? Uy, pero hay mucho lag Si, ahorita se, te vi un lagazo Nitro Turbo Espere a la caja, espere a la caja Perfecto, empezamos con el pie derecho Cojan la, utilicen la lanada Dale, dale Quiero usar Una caja, a esa caja le sale sangre Que elegante Si, si, si Pero fíjate que ahorita como persona No, no se ve Uy, atrás Madre, aquí están, ve No se lo que hiciste, pero fue algo genial Reparó el carro Loooo Despegué, despegué Loooo, que genial es eso Tienes que mirarle Tienes que mirarle Venga Uno Soy bajando a otro Dos Reparó, repáralo Repáralo, repáralo Puedes repararlo No es tan fácil Carga las armas Recarga las armas Ya recargué Ahora falta para cargarme Un chingo 32 Listo Las cajas, las cajas Madre mía Uy, a esos tipos le pegué un montón de headshots LOL Que verga Usa los resortes Ya que estamos en medio de la emboscada Usar los resortes, si Uy, RPG No, no tengo lanza granada Tu si, ahí te di munición Pero necesitamos un RPG Esos tipos nos hicieron mucho daño porque Tenían RPG ¿Qué hicieron? Aquí están Uy, que les bajé un montón Uy, 100 de daño LOL Madre mía Quedamos en top 10, no nos dieron Y como que en la partida anterior Nos bajaron puntos y en esta no nos dan ningún punto Por quedar en top 10 Bueno, ese es como un pequeño avance De lo que está sucediendo ahorita en Rules of Survival Está bastante guapo este nuevo modo Está bastante... Es de saber utilizar bien cada Cada herramienta que te da el El juego y pues nada Espero que les haya gustado Que pedo Aparecimos en la isla Que pedo Aparecimos en la isla Que pedo Me están dando picos de 4000 de ping En la isla 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Puto Krillin Ya estamos de vuelta ¿Qué haces? Ya le agarré la... Con... Un Chief R. ¿Qué haces? Por fin nos llevamos bien y teniamos que agarrar el pinche helicóptero ¡Suscríbete al canal!